Quise correr y no sabía parar de terminar Antes de haber intentado empezar Hice probar cosas jugando con fuego Fue peor que andar ciegas buscando el amor Y aquí estoy, algo aturdido No es que yo quiera que te cuelgues conmigo Pero, por favor, te pido que escuches Tan solo que me escuches No me des vuelta la cara Hoy necesito haber contido No me des vuelta la cara Si es que alguna vez fuimos amigos Para seguir Tuve el coraje de irme Decisión Que a veces tanto te cuesta tomar Sé que al volver Puedo perder lo que tuve Si es así Hacerme cargo Será lo mejor Y aquí estoy Algo aturdido No es que yo quiera Que te cuelgues conmigo Pero, por favor, te pido que escuches Tan solo que me escuches No me des vuelta la cara Hoy necesito hablar contigo No me des vuelta la cara Si es que alguna vez fuimos amigos No me des vuelta la cara Hoy necesito hablar contigo No me des vuelta la cara Si es que alguna vez fuimos amigos No me des vuelta la cara 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 Gracias.